Hola, hoy vamos a desbloquear un Moto G71 5G Como ven, se encuentra bloqueado Vamos a comenzar Comenzamos, omitimos y nos vamos a ir a conectar a una red Wi-Fi Ver todas y buscamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Conectar Cuando se conecta, volvemos a la pantalla principal Tocamos llamada de emergencia Doble clic Lápiz Tocamos donde va la foto del propietario Elegir una imagen Las tres líneas Mantenemos presionado Drive Permisos Vamos a la lupa Ponemos CHR Chrome Y abrimos Aceptar y continuar No gracias Y vamos a buscar GSM Neo FRP Abrimos la página Y cuando abre Tocamos Settings Vamos a ir a Accesibilidad Vamos a ir a menú de accesibilidad Y vamos a encenderlo Salimos de acá Salimos de acá Vamos a ir a aplicaciones Aplicaciones y notificaciones Ver las 40 Vamos a ir a Servicios de Google Play Inhabilitamos Y forzamos detención Volvemos para atrás Y vamos a ir hasta Configuración de Android Forzamos la detención Aceptar Volvemos para atrás Y cuando forzamos la detención Se nos habilita Acá abajo Una barrita Ahí Con un solo dedo Damos para arriba Y volvemos a la pantalla principal Comenzamos Omitimos Cuando aparece nuestra pantalla Volvemos uno para atrás Y con los dos dedos Damos hacia arriba Tocamos el asistente Y nos habilita configuración Abrimos configuración Habilitar Volvemos uno para atrás Va a aparecer esto Tocamos en cualquier lado Omitimos Continuar Aceptar y continuar Más Aceptar Omitir Omitir Ahora Ahora no Ahora no Ahora no Y ahora no Comenzar Siguiente 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 Y listo Con eso ya entramos Al celular Lo único que nos faltaría En este momento es Ir a configuración Vamos a Sistema Opciones avanzadas Opciones de restablecimiento Y borrar los datos de fábrica Todos los datos Todos los datos Ahora vamos a esperar Que se reinicie Y ahora vamos a esperar Una vez que reinicio Comenzamos Comenzamos Omitir 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 Continuar Aceptar Y continuar Siguiente Siguiente Más Aceptar Omitir 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 Ahora no Y ahora no Ahora no Y ahora no Comenzar Siguiente 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 Y Salimos Y con esto Ya queda Terminado Así que Espero que Les sirva No olviden Suscribirse al canal Tocar la campanita Para saber cuando Hay nuevos videos Tocar me gusta Y Nos vemos En la próxima Chau